Bueno, pues hablando justamente de Pumas, tenemos una súper invitada. ¿La quieres presentar? ¿Qué? ¿A poco? Pues mira, jugó precisamente en los Pumas, fue capitana de los Pumas. ¿Qué es? Para muchos de las mejores que han pasado por la cartera. Y de las pioneras, ¿no? Y de las pioneras también. Deneva, bienvenida por favor. Bájate para acá. Bienvenida. Hola. ¿Cómo te dicen? Ahí vamos para allá. ¿Qué te va a decir D? DEN. DEN, si quiere. DEN. DEN, DEN. Tengo un nombre complicado, entonces. DEN, DEN. Pero te podemos decir DEN. DEN, DEN, está perfecto. Oye, bienvenida aquí a Café Caliente. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí, la verdad. Muy emocionada. Gracias. ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres un tecito, un agüita? Es muy buen barista, le quedan muy bien los cafés. Bueno, un tecito, te ruego. ¿Un té? Sí, un tecito. Oye, platícanos un poquito. ¿Esperabas un poco más de tus Pumas? Digo, supongo que obviamente también le vas a Pumas en el varonil, ¿no? A ver, le tengo mucho cariño. Creo que es una institución que me dio muchas cosas. Entonces, creo que llegan a la instancia que les alcanza. Ok. Si ya no les daba Pumas. Creo que para competir contra planteles como América y Tigres, para competir hay que invertir. Exactamente. Creo que hay mucha diferencia entre Tigres y América. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Oye, a ver, y platícanos un poquito. Bueno, perdón. Macha, vainilla, frutos rojos o coco tropical. Macha, vainilla. Macha, vainilla. Oigan, pónganos en redes sociales si le quieren hacer una pregunta. Aprovechen. Estoy segura que van a salir los fans. Ya sé. Así que si quieren preguntarle algo, algo, escríbanos aquí en YouTube. Oye, a ver, ahorita estás en tu paseta de comentarista, ¿va? Feliz. ¿Estás contenta? Sí, me encanta. La verdad que sí, estoy muy contenta. O sea, creo que pensé que iba a extrañar las canchas y la verdad es que no extrañaba. Justo te iba a preguntar eso, que si no extrañabas estar más como adentro que afuera. Aunque sigues obviamente muy cerca al fútbol. Creo que ha sido eso, que estoy muy cerca, que no he estado alejada, que estoy al pendiente. Entonces, no he extrañado. Oye, ¿a qué edad empezaste a jugar fútbol? Bien chiquita. O sea, mis papás desde chiquita, bebé, me inculcharon de que el deporte es obligatorio en esta casa. Mientras hagan deporte yo las voy a apoyar en todo. Entonces, empecé con los deportes como a los dos años, ya sabes, de qué natación y así. Como vivía en Cancún, pues tenía que aprender a nadar. Y me fui rebotando de deporte en deporte hasta que encontré la pelota. Y te encantó. Me encantó. Y te de aquí soy. Sí, pero cuando yo empecé a jugar, pues aquí en México es como relativamente nuevo el fútbol femenil. Sí, seis años, ¿no? En Cancún era menor. Entonces, obviamente, como la mayoría de las mujeres en la liga, empecé a jugar con niños. Claro. Entonces, ya llevo como desde los ocho años jugando. O sea, ¿de qué jugabas en el recreo con tus amigos? Empecé jugando en el recreo con mis amigos. Y luego en el equipo de la escuela, me imagino. Ah, pero con niños. Con niños. O sea, ¿no estaba el equipo de niñas? No, no había niñas. Entonces, luego ya se abrió el equipo de niñas. Yo me cambié de escuela justo por el fútbol. Ok. Y ya empecé ahí. Luego, pues hay un torneo que son los nacionales y así. Entonces, empecé con todas las categorías de Quintana Roo, que era el estado donde yo vivía. Y me aventé todos esos como ocho años. Y luego, pues ya me tocó la universidad. Me vine a estudiar a México. Oye, ¿cómo fue que llegaste a la Liga MX Femenil? Ahora sí que a Primera División. La verdad fue bien complicado porque me agarra justo a la mitad de mi carrera. Entonces, yo toda mi vida como que había estado súper metida en el deporte y viví en Cancún. Vengo aquí a México y empiezo, pues se hace cuenta que a salir, a socializar y así. Y se abre lo de la Liga y pues como que nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? O sea, si iba a ser seguro, si no iba a ser seguro, si iba a durar más de un año. Y iba a ser un proyecto estable. Y aparece el anuncio y pues yo empiezo a hablar con mis amigos, con mi familia y así. Y me dicen, ¿de nevabás? Y me decían, es que no sé. O sea, pues a ver, ya estoy en mi carrera. ¿Qué tal? ¿Sí tengo que dejar de estudiar? ¿Sí tuviste que dejar de estudiar? No, no. ¿Lo pudiste complementar? Tardé como ocho años en acabar mi carrera. Pero lo logré. Pero lo logré, sí. Qué increíble. Entonces, estoy a mi universidad y voy a hacer pruebas a Pumas. Y pues desde el primer día me quedé. Oye, ¿y le ibas a Pumas? No, la verdad es que, a ver, siempre le tuve mucho cariño a Pumas. Porque mi primer partido cuando yo vi en Cancún fue la final de Atlante contra Pumas. Ya. ¿Le ibas al Atlante? ¿O a quién le ibas? No le ibas a nadie. Más bien es que siempre me ha gustado mucho ver el fútbol. Siempre como que, pues no sé, mi papá le iba a la América, mi entrenador le iba a Chivas, mi mamá le iba a Chivas. De todo un poco. O sea, entonces yo veía el fútbol, como que nunca decidí a qué equipo iba. Y obviamente cuando llegué a Pumas, pues decidí quedarme ahí. Me enamoré de Pumas, la verdad. Y así empecé. ¿Y cuál fue tu decisión para decir ya me retiro a mis 28? Es que... Ajá, sí. Sí. El verdadero trabajo del futbolista es todos los ejercicios que hace. Y cuando ya no estás disfrutando, cuando ya no... A ver, también el fútbol es mucho de que llega un entrenador, un director y influye mucho en si juegas o no. Entonces a mí llegó un entrenador que no me quería, dejé de tener minutos y entonces le empecé a sufrir mucho. Y también ya tenía la espinita de, ¿y qué voy a hacer después del fútbol? Porque a ver, cuando me tocaban a mí mis prácticas profesionales, pues no las cumplí. Y bueno, o sea, me ayudaron. Sí, se echaron la mano. Entonces, como que no sabía qué venía después. Qué seguía. Entonces, pues ya, me vine... Decidí, vino el Mundial de Mujeres, como que ya no estaba contenta, ya todos los sacrificios eran... O sea, ahorita que justamente hablas del tema de los sacrificios, porque muchas veces como que idealizamos la vida del futbolista. Pues porque sabemos que muy jóvenes logran el éxito, les va muy bien económicamente. Bueno, hablando obviamente del tema de los hombres. Entonces, pero sí es como tocar, digamos, como el cielo muchas veces muy rápido. Y tal vez no se habla de esta otra parte de muchos sacrificios, ¿no? De esta parte complicada. ¿Qué dirías tú que es lo que más te costaba trabajo? Yo creo que, a ver, es muy complicado en general. A nosotras de un día para otro fuimos profesionales, ¿no? Normalmente tienen los hombres, por ejemplo, que tenían las fuerzas básicas, ¿no? Entonces, de los 17 se les inculcaba la cultura de cómo comer, cómo alimentar, o sea, cómo dormir, descansar, el entrenamiento y todo, ¿no? Entonces, nosotros de un día para otro fuimos profesionales. O sea, yo de pasar de jugar en la universidad... Te pasaste a jugar en la primera división en México. Entonces, eso fue muy complicado. Y ya que agarras como ese ritmo, pues tu vida gira a 360 alrededor del fútbol. Y es una vida muy solitaria, ¿no? Porque a lo mejor estás un fin de semana aquí y el otro fin de semana estás en Tijuana o estás en Juárez. Entonces, te vas aislando de todo, menos de tu equipo, que se acaba convirtiendo tu familia. Y creo que, a ver, el famosísimo entrenamiento invisible es algo bien difícil. ¿Cuál es el entrenamiento invisible? Es lo que haces cuando no estás en la cancha, ¿no? El cómo descansas, cómo te alimentas, o sea, si me como unas papitas, cómo me va a afectar o cómo me va a beneficiar. Entonces, como que depende de cada persona el profesionalismo que le des. Es un sacrificio, literal. Es un sacrificio. Sí. Aquí está el... Toma tu tecito. Muchas gracias. Oye, dice Suriel Barroso aquí en los comentarios de YouTube que le hubiera encantado... ¿A quién no está? No, ya. Que le hubiera encantado verte jugar en el América, que fuiste una gran central. Ay, muchas gracias, pero la verdad es que yo no hubiera traicionado a mis colores. ¿No? O sea, no, no. Porque, a ver, hoy en día no... ¿En el América no hubieras jugado, Neva? No. ¿De verdad? No. Viviendo en la Ciudad de México, con todas las comodidades. En cuapita. No, es como el chino amigo. A ver, yo creo que... Sí, claro. La historia creo que se debe respetar. O sea, creo que en otro equipo sí podría haber jugado, pero creo que la América lo tenía muy claro. Y eso que es una grandísima institución y que... Sí, bueno, los que sí se han tomado muy en serio, ¿no? El hacer bien las cosas dentro del fútbol mexicano. Claro, pero... Sus valores no lo permiten. Ahora, estaría interesante saber si nos puedes compartir si esta rivalidad de la América ya la traías tú o se da a partir de que estás en Pumas, ¿no? Porque creo que yo te puedo decir, yo estuve un tiempo en Cantera y sí te inculcan la rivalidad contra ciertos equipos. O sea, es una guerra deportiva. Sí fue una rivalidad heredada. O sea, sí la heredamos de los hombres. Pero sí es impresionante cuando juegas esos partidos. A ver, todos los partidos, todos los rivales son importantes. No se menosprecian a nadie. Sí, pero contra América es especial. Pero son clásicos, ¿no? Sí. Entonces, sí es diferente. Oye, el tema, digo, ya aprovechando que estás acá, el tema, por ejemplo, que se ha hablado mucho de... Pues de los salarios y así. Porque aparte, tú fuiste pionera, ¿no? O sea, tú arrancas con el proyecto de la Liga MX Femenil. O sea, tú arrancas, digamos, en ese primer torneo que se hace, ¿no? O sea, tú juegas en ese primer torneo, en ese primer año. Nos toca justo el primer partido de la historia. Ah, exacto. Por ejemplo, si ahorita siento que estamos un poco... No quiero decir años luz, pero si todavía falta mucho trabajo por llegar a esta, como, equidad, ¿no? En ese momento, ¿cómo era? O sea, el tema del salario para ti... Porque, no sé, si a mí me hubieran dicho, oye, no te vamos a pagar, pero vas a jugar en primera división. O sea, es más, les pago yo a ustedes, ¿no? Disútenme. Nosotros decíamos, ¿no? Pues pagamos el arbitraje, los uniformes, o sea. Sí, sí, sí. A ver, era algo muy distinto, porque a nosotros nos preguntaban de chiquitas, ¿qué quieres ser? Y era entrenadora de delfines, era maestra, era doctora. Pero nunca estaba el escenario para decir, quiero ser futbolista profesional. Sí. Porque no había. Entonces, el que te dieran esa oportunidad de ser pionera de este proyecto estaba increíble. Como que el salario era lo de menos. Lo de menos. O sea, ya estabas en ese escenario, ya estabas en lo que parecía inalcanzable. Totalmente, sí. Entonces, a ver si... O sea, ya después, cuando veas todos los sacrificios y a ver que no podías, o sea, hacer otra cosa y que de algo tienes que vivir... Sí, vivir, ya lo empiezas a notar. Ya empiezas a notar. Y en cierta forma, no exigir, pero sí decir, oye, pues a ver, estoy haciendo esto. Sí, es un trabajo. Y es nuestro trabajo que nos... O sea, es casi de tiempo completo. Claro. Y sí fue cambiando muchísimo, o sea... Fue mejorando. Muchísimo. O sea, por ejemplo, mi primer contrato, a mi último, era una diferencia abismal. O sea, que ya mínimo puedes vivir de eso. O sea, con lo justo, claro. Tenías compañero. Bueno, pues sí. Había compañeras que decías, oye, vamos a apoyarla, algo así que... Y no sé, que recién llegarán y que... Porque se habló hace poco de que hay sueldos totalmente diferentes, ¿no? Sí, que a lo mejor se tienen que buscar otra charla. Y que en Tigres pagan 10 pesos y en Mazatlán, por decir un ejemplo, no sé, en Juárez, pagan 12. Entonces, que estaban buscando más o menos regular algo así. Sí hay casos en el fútbol femenino que dices, wow. Sin decir nombres, creo que hay compañeras que estaban ganando 3 mil pesos al mes. ¿Qué? Y tienes a compañeras que ganaban 80 mil pesos al mes. Sí. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia? Que eso es justo lo que querían hacer con esta nueva ley que iban a aplicar. Sí, regular un poco. Que se ponga como un tabulador y sea como una media, ¿no? O sea, no puede haber tanta diferencia entre una y otra. ¿No? Llegar como un... Yo creo que más que limitar un sueldo alto, querían establecer un sueldo base. Sí, un sueldo base. Para que les alcance a vivir con lo mínimo. Claro. Y, por ejemplo, esas jugadoras que quizá, obviamente, no tenían las posibilidades de, pues, de vivir con lo que estaban ganando. Digo, que entiendo que a lo mejor tú seguías estudiando la carrera, quizá no tenías como esta presión. Por ejemplo, seguramente vivías con tus papás todavía, ¿no? ¿Sí? No. No me hubiera encantado, pero... Ah, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, o sea, las que ya estaban más grandes que a lo mejor sí ya... O bueno, o tu caso también, que ya dependía 100% de ti. O sea, ¿habían compañeras que sí tenían que buscar otras chambas? ¿Cómo le hacían? O sea, creo que al principio todas nos apoyamos a nuestros papás, ¿sabes? Aunque no viviéramos con ellos y era, oye, apóyame en esto. Pero te digo que fue mejorando muchísimo. También creo que algo importante en el caso, por ejemplo, de Pumas, era que te daban la prestación del coche. Ya, sí, justo aquí nos acaban de poner en... Universidad les regaló un coche, ¿no? Dice Gil. Ah, sí. Uno lo regalaba, ¿no? Ojalá, pero lo regalaron. Según te lo prestan y te lo van cambiando, ¿no? Ajá, es como una prestación y de cada año te van, pues, como cambiando el modelo, ¿no? Y creo que ayudaba mucho porque acortaba las distancias, ¿no? Había compañeras que a lo mejor salían a las 6 de la mañana y se echaban 3 horas de trayecto. Y a lo mejor con el coche ya podían, pues, aumentar sus horas de descanso, disminuir sus trayectos. Sí, claro. Estaba muy interesante. Y creo que había, a ver, creo que había un apoyo increíble entre los del equipo. Oye, Deneba, a mí sí me gustaría saber, tú que estuviste el primer día de la Liga Feminina y que hace poco te retiraste, ¿qué cambios tú harías? O sea, 3 cambios que tú harías desde ya para mejorar la Liga. A ver, yo creo que protegería más a las canteranas. Creo que el que haya cupo para 8 extranjeras en cancha es mucho. Porque entonces tus canteranas o tus categorías inferiores, ¿cómo van a competir por un lugar si traes a una extranjera? Que aparte que le estás pagando muchísimo, no va a tener esa oportunidad para competir. Entonces, yo regularía eso, ¿no? Creo que también buscaría más patrocinios para la Liga para que haya más dinero en general y se pueda seguir mejorando. Y 3, creo que trataría de regular nuestros equipos que marcan una diferencia impresionante para que la Liga se vuelva más competitiva. Porque, a ver, la diferencia que hace América Tigres, Monterrey, Chivas y por ahí Pachuca es impresionante, ¿no? O sea, las finales se dividen entre ellos totalmente. Sí, entre ellos totalmente.